¿Cómo estás? Bien. Tengo gusto con Janice. ¿Es Janice o Janice Altarín? Janice. Y así he ido metiendo, o sea, a medida que ellos me van diciendo de que necesitan algo, pues yo voy vendiendo. Yo comencé con dulces, como le estoy diciendo. Después ya empecé a meterle cositas, pues, de la cocina, como, por ejemplo, salsas, color, comino. Ese tipo de cosas. Después ya me fui metiendo con lo de la gaseosa, pero eso es lo que se me dificulta. Por lo que mi nevera es pequeñita, entonces me toca estar metiendo unas cuantas. A medida que voy vendiendo, voy metiéndole más. Y así, poquito a poco he ido avanzando. Ya vendo medicina, las que me dejan vender, porque, pues, claramente eso se hace en farmacias. Pero hay algunas que sí puedo vender, como son los acetaminofén, para niños, para adultos, cositas así. Papeles higiénicos, libretas. ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo lleva con emprendimiento? Ya llevo el año y dos meses, más o menos. Perfecto. Y ha crecido poco a poco. Sí, como te digo, comencé, comencé con una vitrinita, que es la que tengo por aquí, con esa vitrinita. Ahí le metí dulces y eso, y empecé. Ya después ya cogí esta. Y así, poquito a poco, no sé si logra ver. Sí, sí logro ver. ¿En qué municipio estás? En Soledad Atlántico. Perfecto. Bueno, Jenis, te comento. ¿Y qué quieres para seguir emprendiendo? ¿Qué necesitas para seguir creciendo más? Yo lo que necesito es la refrigeración. ¿Qué vas a hacer con el refrigerador? Para lo que es las cuestiones de las gaseosas, me gustaría vender queso. Ya eso sí me exige ese tipo de artículo, por así decirlo. Bueno, Jenis, ponme cuidado. Lau, tú sabes que hay una billetera que está apoyando emprendimientos con Wintour ABC y quisiera saber si conoce la billetera del Grupo Aval, que es Dale. Sí, es más, la tengo, pero no sé qué sucede que no me deja... O sea, la abrí y me deja colocar nombre y cédula. Creo que así es que se comienza. Pero cuando ya me pide el resto de datos, me sale y que... Yo no sé, yo le mandé un correo a usted, lo que me sale. O sea, no me permite seguir el proceso. Bueno, para que sepas que Dale, y te informo, que también está apoyando emprendimientos con Wintour ABC, pero también tiene una campaña que se llama Dale la billetera de tu barrio. Ahí es donde se alcanza a saberla. Este sticker te voy a invitar a que también te registres en dale.com.co. como emprendimiento, como emprendedora puedas bancarizarte en Dale. El equipo, pues, yo te voy a colaborar para que la puedas instalar bien. Puedes recibir pagos ahí y puedes participar 500.000 diarios. Esa es una campaña que está haciendo Dale. Pero también quería decirte, informarte que Dale apoyará tu emprendimiento. Hemos visto que es una mujer que ha salido, quiere salir adelante, lo ha hecho con esfuerzo, pero quiere seguir creciendo. Quién no quiere, es decir, seguir creciendo en su proyecto de vida. Y qué más que ellos, pues, hemos visto ya tu video, tu historia. Y, pues, queremos apoyarte. Entonces, quiero decirte que es cierto, sí es verdad, los apoyos existen. Como tú sabes, y a todos los que nos van a ver, de seguro miles de personas a nivel nacional, saben que esto es verdad. Además de que hay que tener mucho cuidado con páginas o perfiles falsos. Únicamente, pues, me he comunicado contigo por medio del correo oficial, como lo nombré en un video, contacto arroba.wintorabc.com.co para tener como esa protección hacia ustedes, de que de pronto no falte por ahí el que se aproveche. De verdad que estoy alegre. Quiero expresarte de que he visto tu video, he visto tu historia. Y sé que esto te va a ayudar muchísimo a seguir creciendo, más de lo que tú has luchado día tras día. Y sé que muchas personas te van a ver y también te van a ir a comprar y te van a apoyar también en tu emprendimiento. Que de pronto, porque donde yo vivo, para salir donde están los negocios para ir a sacar plata y eso, está lejito. Entonces, una moto cuesta 3 mil, entonces, la idea 3 mil y 3 mil son 6 mil. Entonces, yo aquí, lo poquito que voy teniendo, yo le saco. Entonces, cobro 500 pesos por la sacada. Entonces, también me ayudo con eso. Te explico, por Dale, tú puedes retirar gratis o en Supergiros o en EFETI. No sé si haya cerca en tu municipio, en tu barrio. Por Supergiros, EFETI, punto red, mega red. Por cualquiera de esos que tienen convenio, puedes retirar totalmente gratis. Tal cual con el código, sin ningún inconveniente. Va y retiras con tu documento, el número de celular y el código y tú da la información allá. Pero eso, no sé si haya Supergiros cerca a tu lado o EFETI. Sí, entonces, se te va a facilitar porque casi que en cualquier lugar ahí tú puedes hacer ahí los retiros o inclusive transferir por Transfix. Ya tiene toda la innovación, tiene toda la manera de enviar a otros bancos, a otras billeteras sin ningún problema y sin ningún inconveniente. Ejemplo, si te consignan 500 mil, 2 mil, 5 mil, 10 mil, vas acumulando y cuando ya tengas un monto elevado, si vas a retirar, pide sacar código, retirar por corresponsales y alguno de esos que tiene convenio, va y si retiras de una vez. Ok. ¿Listo? Eso te va a facilitar. Y aparte de que te puede también apoyar mucho y apoyar en la campaña que es la billetera de tu barrio, porque entre más pagos recibas, más transacciones, diariamente son 500 mil. Diarios que están dándole a aquellos emprendedores y mensuales 2 millones hasta noviembre. Entonces, ahí tú puedes participar todos los días, ya que tú recibes pagos y pagos y pagos y pagos, ahí lo puedes hacer. O también puedes utilizar Transfix, ya, mejor dicho, porque a veces las otras entidades se caen, al caerse no se pueden utilizar. Entonces, por ese lado, tú puedes tener una alternativa que le puede servir en su negocio y demás, que también si te transfieren de dale a dale, es instantáneo también, o sea, por Transfix, ya, es instantáneo también. Tú conoces muy bien eso. Ajá. Una preguntita, para abrir lo de dale, o sea, si el teléfono ya está inscrito en, por decir algo, un X, ¿lo puede escribir con dale también? Claro, no tiene ningún problema. Son billeteras digitales que no tienen y son de bajo monto, que no te va a impedir. Tú puedes traerlo sin ningún problema porque es gratis, no te van a cobrar. Es una billetera que tiene el respaldo del grupo Aval. Como tiene el respaldo del grupo Aval, tiene el respaldo del Banco Occidente, Banco Popular, Banco de Villas o Banco Bogotá. O sea, cualquiera de esas entidades, de esos cajeros también tú puedes retirar. O sea, tiene un respaldo, pues, muy grande, pues, es una entidad muy reconocida a nivel nacional y tiene un respaldo muy importante. Ok. Entonces, Jenny, de verdad que me alegra mucho que me hayas enviado, me hayas compartido tu historia, así como más personas van a empezar a recibir las videollamadas, recordándoles siempre que nunca te voy a pedir para envíos, recordándoles que nunca te voy a pedir información personal y tampoco te voy a pedir de pronto otra cosa diferente y que también estés muy atenta a que estas videollamadas yo las hago para que se encuentran que sí soy yo. Realmente, tenga mucho cuidado si te llegan a escribir por WhatsApp o te llegan a escribir por otro Messenger, demás personas, porque hay muchos perfiles y páginas que quieren hacer daño y la idea es esa. Entonces, por eso, exclusivamente por videollamada, tú me estás viendo que soy yo, soy Wintour ABC, mira, aquí estoy yo, y realmente es de mi correo. No, esto no es mentira ni nada. Y siempre la idea es protegerlos a ustedes en el sentido de los datos, porque, pues, realmente hemos parado un lapso de tiempo mientras reportábamos todas esas páginas que quieren hacer daño. Y aquí lo que queremos traer es alegría, no traerle daño a las personas, al contrario. Sí. Gracias, no sabes cuánto agradecimiento tengo con esta ayuda. Jenny, entonces, Jenny, quedamos así. Cualquier novedad, exclusivamente por el correo, listo, para que lo tengas presente. Por ningún otro medio más. Y también, pues, desearte que pases un feliz día y muchísimas bendiciones, ¿listo? Vamos a conectar por ahí para la información, los datos normalitos para la dirección que te llegue allá. Y el seguimiento siempre son unos días, porque eso no llega de un día para otro. Lo que te va a llegar es lo que necesitas, un congelador para que puedas implementar o puedas llenar de otros productos que te ayuden a seguir creciendo. Claro. Listo, Jenny. Muchísimas gracias. Gracias.